gracias por darle clic al vídeo en este vídeo lo que vamos a hacer es resolver la siguiente tarea que se instalará acá bien entonces aprovechando que estás por aquí suscríbete bien vamos a empezar nos pide desarrollar la siguiente actividad y nos pide implementar el t de apilas en el lenguaje de t-sharp para ello vamos a usar el visual visual estudio y vamos a tratar de hacerlo vamos vamos a hacerlo en realidad en formulario para ello vamos a darle aquí donde dice crear un proyecto lo que hacemos es crear un proyecto y hacemos bien aquí se nos va a cargar técnicamente todo un paquete librerías y nosotros tenemos que saber escoger con qué vamos a trabajar para la parte del código vamos a la parte del código vamos a usar librerías bien entonces y para la otra parte vamos a usar un formulario aquí el ingeniero es está aclarando bueno no hay creo que no hay una una sección pero vamos a hacerlo en formulario bien vemos acá que nos da bien tú tienes aquí un sector de lenguajes luego tienes aquí un sector de sistemas y plataformas y luego tienes aquí un sector en este sector de aquí voy a seleccionar donde me dice biblioteca biblioteca consola no por hoy vamos a usar biblioteca y vamos a usar el yo uso el primer hito vamos a buscar uno que se asemeje a alguien que se asemejaba no me acuerdo si era el tercero pero yo voy a usar este acá el mío se llama biblioteca de clases bien punto net estándar creo que para otros le sale punto net sería eso de entonces le voy a dar siguiente aquí se me va a abrir más o menos este una dirección y aquí me va a salir a este nombre por defecto yo le voy a cambiar y le llamar sea pepe sea pepe así y este nombre si todo acá o esta dirección le voy a modificar voy a tratar de escoger una nueva esto fue lo que anteriormente hicimos la identidad pero voy a crear una nueva y este nuevo le va a llamar te de a pila pero le voy a llamar pila con algo más le voy a poner un guioncito sólo le estoy poniendo el guión para que me acepte esa nueva carpeta ya que la anterior que decía te da pila no puedo porque esa ya 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 tiene otro proyecto bien una vez que tengo ese proyectito le voy a crear se va a crear técnicamente ahorita un paquete un paquete de clases pero este eso vamos a revisar acá que nos está pidiendo nos está pidiendo a implementar el pila adicionar los siguientes métodos que se instaló de acá bien entonces como verás tenemos que agregar agregar el método que se llama react que en sí lo que hace es retornarme el fondo de la pila luego nos va a retornar el promedio de los elementos de la pila la suma de los elementos de la pila y invertir los elementos de la pila ojo que acá el ingeniero está aclarando que también sólo se debe enviar la clase pila así que aquí no es muy necesario en sí enviar lo que es un formulario pero por esta ocasión vamos a hacerlo en formulario bien esperemos esperemos que se cree el proyecto bien entonces una vez que se nos va a crear aquí está ya se me creó vamos a maximizarlo y esto es más o menos lo que tenemos tenemos aquí una sección que nos está diciendo voy a acomodarlo aquí tenemos una sección que donde vamos a crear la clase y aquí va a crear la clase fíjate que la clase dice el ingeniero que le llamemos un nombre en específico y le está diciendo que le creemos CLS pila bien fíjate muy bien como está escrito para no haya problemas después entonces vamos a crear un poco lento a ver vamos a ver si podemos pausar el video bien entonces venimos acá donde dice y aquí ponemos el nombre que hemos copiado CLS pila y para ello le doy agregar se va a agregar una nueva clase y esta clase es con la que vamos a trabajar recuerda que aquí tenemos que ponerle public y ahora sí nos ponemos modo implementador bien bien una pila está compuesta de la siguiente forma vamos a acomodar esta sería una pila bien es una pila que así es un arreglo y vamos a comenzar a ponerle las cositas que nos va pidiendo bien como está trabajando con un vector aquí le voy a poner las posiciones 0 1 2 3 4 5 6 7 y ya sí hasta el momento n sería igual a 8 ¿no? aquí bien entonces como verás lo único que estamos necesitando es es un es simplemente una pila perdón un arreglo que voy a agregar un cosito más y y eso está bien entonces si borro esto se agrega algo nuevo ese algo nuevo debería ser acá 8 y aquí debería ser 9 bien entonces vamos a empezar tenemos un sector que se llama atributos ¿verdad? este sector de atributos o campos de la clase igual igual también le dicen vamos a poner lo primero que vamos a hacer va a ser poner un una constante que voy a llamar public va a ser pública digo const va a ser entero y esa constante la llama max esta constante va a recibir de 1 hasta 10 ¿ya? luego voy a decir private int y voy a ponerle guión top top quiere decir mi tope hasta dónde va a ir avanzando y aparte de ello también necesito crear algo nuevo ese algo va a ser el vector cita ¿cómo lo voy a declarar? voy a declarar de la siguiente forma y para ello digo guión pila punto y coma perfecto eso es lo único que tengo hasta el momento ¿cómo sería esto visualizándolo? sería top sería así top está ahorita una variable que es la que va a ir avanzando imaginemos que si tengo valores hasta acá hasta acá tendría 1 2 8 9 23 y 20 86 ¿ya? este top voy a ir apuntando acá y este sería mi último valor eso sería bien continuemos entonces ya tenemos nuestro primer paso nuestro segundo paso es el constructor constructor para ello constructor y lo que voy a decir es public cls pila no va a recibir nada de parámetro va a ser una pila sin parámetros de entrada lo único que va a hacer es simplemente ser una pila y aquí ¿qué es lo que hacíamos? inicializamos nuestros atributos en la clase voy a decir acá no voy a comentar mucho si vamos vamos a tratar de implementar rápido bien entonces una vez que tengo esto voy a decir lo siguiente voy a decir guión tope igual a menos 1 y luego voy a decir guión pila voy a instanciarla para instanciar digo igual a new in como digo que es una es una pila de enteros por eso le tengo que poner aquí el tipo de dato y luego este corchete y aclararle hasta qué tamaño va a ser entonces yo le digo que va a ser hasta max en otras palabras voy a crear unas ciertas cajitas que de hecho debería de borrar todo esto y tratar de ponerlo como se debería así que voy a borrar todo esto igual hasta voy a acomodarlo como debería estar hecho bien y voy a acomodarlo así sería más o menos algo así ya y decimos que va a ser desde menos uno recuerda que menos está aquí de cero un dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve vamos a poner acá bien luego vamos a poner unas barritas que esto van a ser los espacios las cajitas en sí bien sí y sería seis siete ocho y nueve ahí y ahí perfecto eso sería más o menos nuestro vectorcito recuerda que le estamos diciendo que vaya desde cero de desde claro va a ser sí diez cajitas y las cajitas recuerda que comienza desde cero entonces por eso estoy dibujando hasta el nueve una vez que hago eso recuerda que también tengo una variable que se llama top entonces voy a decir guión top y recuerda que top está apuntando a menos uno ¿por qué digo que está apuntando a menos uno? en realidad está inicializando en menos uno pero es técnicamente como si estuviera apuntando acá luego va a ir avanzando casilla por casilla y ese avance por casilla por casilla lo que va a hacer es simplemente meter valores en donde empieza a apuntar bien entonces una vez que ya tengo esto vamos a avanzar con el siguiente constructor eso es lo que hace por si acaso el constructor pero si tú te preguntas ¿qué hace esta línea de código? hace todo lo que hemos dibujado ahora vamos a hacer el siguiente que lo que hace es decir public cls pila va a ser un constructor sin parámetros perdón con parámetros de entrada que va a ser un constructor de copia le voy a poner p y le voy a poner esto más bajito y esto voy a bajarle un poquito más para que no se distraigan y así tengamos más espacio para programar esto más arriba perfecto entonces lo que voy a hacer es muy sencillo voy a decir y un tope y un tope y un tope en realidad voy a decir por favor puedes agarrar de la pila que me están pasando tu tope y eso es lo que hace luego de ello voy a decir pila y para ello digo new y lo mismo acá max aquí no hay mucho que modificar excepto que aquí vamos a agregarle un for este for lo que va a hacer es simplemente cargarle los valores si este fuese uno de copia entonces voy a decir este es cero luego voy a decir y menos p punto top que este me dice hasta dónde hasta dónde voy a avanzar así top lo que hace es decirme la cantidad de elementos que tengo en la pila y luego digo y más más entonces luego de ello ya estuviera ahí y lo único acá simplemente voy a decir pila y y luego voy a decir p punto pila y aquí le va a pasar el valor ya sería este sería mi constructor de copia por si acaso aquí hay un pequeño problema que no está saliendo de las clases me dice que este es el primero aquí nos falta una llave vamos a arreglar esa llave que por error la hemos borrado y eso sería sería así bien una vez que ya tengo esto ya tengo mi constructor de copia aquí voy a comentar voy a ponerle constructor de copia constructor de copia bien luego de esto vamos a conocer algo que se llama las properties las properties son así como variables que lo que nos hacer es ayudarnos o hacer como unas copias ya para ello voy a decir la primera voy a decir public int y digo top así tal como lo estoy diciendo top esta variable que es top está compuesta de dos cosas getter y ceder o ceder y getter yo lo voy a empezar así de esta forma voy a comenzar con ceder imaginemos que la variable que la variable top va a recibir un valor y esa variable le va a pasar a la variable top ya en otras palabras va a funcionar algo así top por favor agarra el valor con esta variable con esta variable que se llama values luego de esto tenemos un get que lo que va a hacer es simplemente decir return y cuando diga return ese return le va a pasar a la variable que tengo allá arriba que está con top mayúscula entonces voy a decir top y aquí me marca error porque necesito el punto y como eso sería ceder y getter también puedes manejarlo como getter y ceder no importa en sí el orden pero si tal vez ves códigos de alguien más verás que ellos lo tienen así de esta forma bien ahora necesitamos también reservar escuchaste bien reservar lo que sería el la pila así el vectorcito entonces voy a decir voy a crear otra variable pero esta variable se va a llamar pila con mayúscula y voy a hacer lo mismo ceder si la variable pila que es mi atributo va a recibir un valor value y también va a recibir y también voy a tener un getter ese getter lo que va a hacer es simplemente recuerda que los getter lo que hacen es devolvernos algo y que nos va a devolver y que nos va a devolver nos va a devolver una fila que acaban de pasarnos los valores más o menos funciona de esa forma pero esto hay que hacerlo como lo pidió entonces lo voy a ordenar simplemente lo hago para poder explicar y ya estaría ahora una vez que tengo todo esto también necesito crear un método aparte ese primer método se va a llamar drop ¿ya? ¿qué es lo que hace? destruir la pila eso es lo único que hace destruir la pila ¿ya? voy drop ya está eso es lo que hace ¿y cómo voy a saber si cómo voy a lograr destruir la pila? de la siguiente forma imagínate que ya tienes varios elementos acá imagínate que ya aquí ya tienes un 23 28 29 30 80 y un 10 y para ello también sigue imaginando que la variable top está apuntando ahí top está apuntando ahí y tú dices viejo yo quiero destruir la pila para destruir lo que hace es simplemente decirle por favor top deja de apuntar donde estabas apuntando y apunta aquí a menos uno entonces este termina de dejar de apuntar ahí y es como que todos estos elementos de acá desaparecieran si van a estar ahí adentro pero este este variable que se llama top ya no le va a hacer caso simplemente va a venir acá y va a apuntar a menos uno y de esa forma va a vaciar va a vaciar la pila entonces lo que voy a hacer es lo siguiente voy a decir por favor top si que pasa con top tienes que inicializar tienes que dejar de apuntar donde estás apuntando y volver a tu estado original y cuanto cuál era mi estado original era menos uno bien luego de esto vamos a hacer el siguiente método el siguiente método se va a llamar vacía que es lo que va a hacer simplemente va a validar si la pila está vacía para ello voy a decir lo siguiente voy a decir pero necesitamos más espacio ¿verdad? para poder programar y no nos distraigamos con otras cositas entonces voy a poner ahí ya este método se va a llamar vacío ¿qué es lo que hace? validar si la pila está vacía cuando escuchas la palabra validar quiere decir que simplemente vamos a ver si va a ser vamos a preguntar en sí true o false ya entonces voy a crear vacía porque así se llama el método sencillo voy a decir simplemente return ¿será? ¿será? ¿cómo sé que la pila está vacía? la pila está vacía cuando top está apuntando a menos uno ¿ya? más o menos algo así cuando top está apuntando a menos uno la pila está vacía cuando top apunta a menos uno la pila está vacía entonces voy a preguntar acá voy a hacer lo siguiente para que te quede para que no tengas dudas lo voy a hacer de dos formas la primera va a ser así voy a decir guión top eres igual a menos uno eso caso de que se cumpla esto voy a decir return true caso de que no se cumpla eso entonces voy a decir return falso ahora tú te preguntarás ¿eso viejo no lo puede hacer una sola línea? si se puede hacer y la vamos a hacer acá abajo para ello le voy a llamarle pila dos le voy a llamar ¿ya? resumiendo esto en una sola línea sería así simplemente agarra la condición que tienes allá en el if entonces decimos top eres igual a menos uno caso de que esto se cumpla me va a volver verdadero caso de que esto o de acá esta condición no se cumpla me va a volver falso y eso es lo que haría yo si lo tuviéramos en una sola línea ¿es un más óptimo? sí pero en el otro se ve el procedimiento cómo funciona y cómo lo hace bien espero que hasta ahí no tengas dudas vamos a seguir todavía con el siguiente método que se llama tope bien este método ¿qué es lo que hace? antes tenemos que aclarar ¿no? vamos a poner acá obtiene el elemento de la cima de la pila sencillo lo que hace es simplemente obtener el elemento donde está apuntando top en otras palabras imagínate que el valorcito esté acá tengo acá 5 3 23 8 imagínate que top está apuntando acá y esto lo tengo así ¿bien? entonces yo te voy a te voy a decir o en si te voy a preguntar ¿quién está quién está en la cima o quién está de último? simplemente si yo dijese tope por favor devólveme quién está en el tope en A A va a ser igual a 8 ¿por qué 8? porque fíjate quién está en la cima o quién está en la posición donde está apuntando tope es 8 ahí está en esa posición ¿cómo haría eso? sencilla lo único que vamos a hacer es lo siguiente voy a decir public in tope abro paréntesis cierro paréntesis y simplemente voy a validarlo primero y voy a decir ¿será que si la pila está vacía? pero fíjate cómo le hacen si la pila está es distinto de true entonces retornar distinto de true perdón entonces retornar la pila la posición de está top ya estaría caso de que este no esté vacía solamente retornar 0 esto se puede modificar de la siguiente forma también si quieres que tu código sea un poquito más más bonito simplemente lo que hago es ponerlo aquí adelante y ya estaría igual es válido como lo teníamos anteriormente solo lo puse así para que tengas más opciones bien vamos vamos a hacer una pequeña simulación vamos a utilizar este colorcito entonces imaginemos que yo acá vengo consulto acá pregunto será que la pila no está vacía es diferente de vacía sí porque la pila ya tiene valores 5 3 23 y 8 perfecto entonces lo que yo digo es pila por favor en la posición de donde estás eso devolverme entonces va a devolverme el 8 porque técnicamente lo que va a hacer es agarrar y va a decir esto de acá va a decir pila el sector donde está apuntando fíjate donde está apuntando está apuntando a 3 ¿qué valor tenés ahí? tengo un valor y ese valor es el 8 y ese valorcito lo que haría sería procesarlo a la variable a que me acabo de inventar y por eso digo que a sería igual a 8 simplemente va a consultar quién está de último en otras palabras y eso va a devolver bien en palabras sencillas eso es lo único que hacemos bien entonces vamos a empezar con el siguiente adicionar un elemento a la cima adicionar a la cima de la fila ¿cómo funciona esto? funciona de la siguiente forma digo public point vamos a hacer más espacio ad va a adicionar algo ese algo va a ser un elemento ya está lo primero que voy a hacer es preguntarme ¿será que la pila no está vacía perdón no está llena entonces para ello diría llena llena no está llena entonces podría preguntar de esta forma así o podría preguntarla de otra forma que simplemente pondría esto acá y podría borrar todo esto de acá ¿ya? sencillo caso de que no esté llena ¿qué es lo que voy a hacer? voy a decirle por favor tope avanza a la siguiente posición esto voy a borrar porque esto ya hemos visto imaginemos que estoy tratando de ingresar un elemento vamos a poner mi número favorito 28 vamos a poner 28 venimos por acá consultamos ¿será que la pila no está llena? va a decir obviamente que sí entonces vamos a decirle lo siguiente tope por favor avanza una casillita más entonces vamos a decir top más más y luego vamos a decir fila una posición de tope ahí agregale por favor el elemento que me están pasando sencillo otras palabras vamos a hacer una simulación venimos por acá decimos que sí no está llena si lo ves hay espacio todavía entonces decimos tope por favor avanza a la siguiente posición tope lo que va a hacer es simplemente avanzar a la siguiente posición está apuntando aquí a 3 y ahora apuntará a 4 para ello entonces lo vamos a tener así de esta forma sí ya y luego voy a decirle por favor en esta posición que es la posición 5 perdón la posición 4 sí de la pila aquí le voy a poner pila por si acaso por si alguien se pierde esta es la pila en la posición 4 por favor pasarle el elemento y que elemento es el 28 que te acaba de pasar entonces lo que hace es agarramos acá y agregamos el 28 y de esa forma funciona así este método ya como ves no es nada del otro mundo simplemente es sencillo ahora aquí nos marca un pequeño error porque nos dice viejo no implementaste el método llena yo le digo viejo tranquilo abierto la de implementar antes déjame implementar un método más bueno voy a implementar un método más este método se va a llamar que es la contraparte de adicional se va a llamar eliminar ya entonces voy a decir eliminar el elemento de la cima de la pila delete y luego voy a decir vacía vacía voy a preguntar caso de que no esté vacía vas a hacer algo y ese algo que es simplemente decirle que por favor tope menos menos y eso es lo que haría en otras palabras vamos a hacer una pequeña simulación está diciendo está diciendo elimines el elemento de la cima el elemento donde está a tope entonces imagínate que lo que quieres hacer es eliminar el 28 este lo quieres eliminar bien cómo haríamos eso la siguiente forma vengo por acá consulto es distinta vacía sí porque en sí está vacía ahí todavía en sí espacios no está vacía perdón claro no está vacía acá no está vacía acá no está vacía no está vacía luego de ello decimos de dónde está apuntando tope sí sí restarle un espacio más anteriormente estaba apuntando a 5 ahora perdón estaba apuntando a 4 a 4 ahora cambia tu valor y apunta a 3 entonces deja de apuntar acá y lo que hace es apuntar acá y de esa forma deja de ser válido este valor de acá a pesar de que está ahí solamente cuando tope avance le va va a sobreescribir ahí avance va a sobreescribir avance va a sobreescribir otras palabras este 28 está ahí pero no es visible ya a los ojos del usuario otras palabras bien esa sería nuestra pequeña simulación de este método como ves no es nada del otro mundo simplemente preguntamos si es diferente de vacío sí entonces avanza retrocede una posición y eso es lo que hace bien ahora vamos a hacer el método que tanto nos reclaman nos dice por favor viejo hace el llena ya me estoy cansando y nosotros le decimos bueno está bien voy a hacerlo no te preocupes ahora lo hago bien entonces vamos a hacer el siguiente método y lo que voy a hacer es lo siguiente voy a decir para tener más espacio voy a decir public boolean cuando sé que está lleno mi pila como es una estructura como es una estructura en sí está estática por el momento entonces sí podemos preguntar si está llena o no y está llena cuando se cumple la siguiente condición la condición es tope más uno r es igual a max recuerda que tenemos que ponerle dos veces igual cuando se cumpla esto entonces voy a decir retum true y cuando no se cumpla esto voy a decir retum false sencillo ¿verdad? pero si yo quisiera hacer una versión resumida lo voy a hacer de la siguiente forma acá abajo para ello le voy a llamar llena dos no hay problema ahorita y simplemente copio esta condición la que tengo acá dentro del i control x simplemente pego eso y esto lo demás borro y ya estaría lo único que estoy diciendo es si tope más uno es igual a más ¿por qué será tope más uno? es la gran pregunta sencilla voy a borrar todo esto de acá voy a borrar esto y voy a borrar esto entonces voy a decir lo siguiente imaginemos que tope ya está acá tope o top y también imaginemos que ya tenemos elementos por acá voy a inventarme voy a ponerle un 34 45 69 23 si hay un 23 este que sea un 28 luego aquí voy a poner un 7 y aquí un 4 bien fíjate que top está apuntando acá y recuerda que max es igual a 10 entonces yo simplemente preguntaría top está apuntando a 9 diría 9 más 1 es igual a 10 otra palabra top más 1 es igual max eso estoy preguntando caso de que se cumpla esto me va a volver true si no se cumple me va a volver falso así funciona en otras palabras nuestro método llena espero que hasta el momento no te haya aburrido sé que la verdad es un poco cansador pues en sí estamos tratando de hacer de terminar con lo que se pidió no nos falta más que dos métodos en sí y ya acabamos y de ahí hacemos lo que corresponde bien voy a seguir voy a decir public perdón este método que voy a implementar es qué es lo que hace desde ahí te voy a partir entonces voy a decir obtener la cantidad de elementos en la pila en la pila ya en otras palabras tengo eso lo que está allá arriba un vectorcito o una pila en sí pila ya eso es lo que tengo simplemente yo te estoy diciendo la cantidad de elementos que tenés es lo único que me devuelvas en caso de que ya está lleno también devuelve todo lo que tengas entonces para ello voy a decir public in este método se llama long por si acaso long lo que hace es simplemente devolvernos algo y ese algo es return menos top más uno entonces ahorita nos devolvería diez porque top está apuntando nueve y nos dice que tenemos diez elementos en la pila y es correcto son diez elementos ahora vamos a hacer el siguiente método ¿cómo vamos a imprimir esto en pantallita? por ello decimos imprimir los elementos de la fila este método es muy sencillo la verdad simplemente vamos a hacer lo siguiente vamos a decir public va a ser un string recuerda que lo que tenemos que hacer es imprimir en pantalla para ello yo le voy a llamar imprimir sencillo voy a crear una variable llamada del mismo tipo de datos que estoy tratando de devolver ya está pero yo digo for ¿por qué? desde la posición donde está recuerda que este comienza desde cero y voy a decir y menor igual que tope que tope en realidad hasta ahí luego diría y más más ya está eso es lo único que hace y luego de ello voy a decir S igual a S más algo y recuerda que estamos tratando de imprimir una pila para ello lo voy a usar esta herramienta acá corchete y voy a decir más pila y voy a ponerle punto u string para que me los convierta a string más y ya estaría luego diría ret perdón claro diría retum S punto y ese sería en sí nuestro método de imprimir bien ahora sí continuemos con la siguiente parte una vez que ya hemos hecho todo esto que era lo más básico ahora recién podemos hacer lo que se nos ha pedido ya veamos que era el primer método nos dice que es react entonces pongámoslos acá en comentario y veamos qué es lo que hace para esto voy a bajar un poquito más ahí nos está diciendo retornar el elemento del fondo de la pila si yo tengo top que está así y aquí he llenado varios valores recuerda que el último de la pila debería ser 5 entonces ese valor está en la posición 0 bien entonces voy a decir public recuerda que estamos tratando de devolver porque no dice retornar un elemento del fondo de la pila al decir retornar entonces voy a decir react y lo único que diría es if y diría vacía si la pila no está vacía esa sería sí correctamente si la pila no está vacía no no si la pila está vacía no hay no hay por qué avanzar porque técnicamente top estuviera apuntando a menos uno pero yo estoy diciendo si la pila no está vacía entonces sí tengo varios elementos a pesar de eso yo voy a decirle simplemente por favor pasame el elemento que tengas en la pila pero en la posición 0 porque simplemente nos está diciendo el fondo de la pila una vez que ya tengo esto voy a decir retorn 0 y ese sería en sí el método hacemos una pequeña simulación lo que hacemos es simplemente venir por acá consultamos si la pila es diferente de vacía va a decir que sí porque tiene varios elementos ¿verdad? luego de ello decimos de diferente vacía sí y decimos pila en la posición 0 sí quién está en este caso 5 y eso lo que va a hacer es simplemente retornar estas palabras return 5 bien eso es lo único que hace y es verdad es el elemento que está en el fondo de la pila es el elemento 5 es el primer elemento y es el que está en el fondo bien perfecto una vez que se entendió vamos a avanzar en el siguiente método algo aquí que voy a hacer va a ser dar espacio así que no se va a hacer muy estético pero es para que se pueda leer bien vamos para el siguiente siguiente método dice que es abg veamos qué es lo que hace dice que abg es un número que va a retornar el promedio de los elementos de la pila perfecto le voy a poner ahí y simplemente voy a hacer más espacio para que podamos leer uno más uno más ya está y lo que voy a hacer es simplemente decir public recuerda que al momento de decir promedio promedio siempre va a haber valores que van a ser con coma entonces como esto va a ser simplemente una función porque también nos dice retornar vamos a crearnos una variable que se hace de tipo float y vamos a decirle abg abg porque ese se llama el método no sé si lo ves abg dice que por parámetro está recibiendo una s esa s esa s en sí es la que vamos a devolver ya entonces lo que vamos a hacer es simplemente devolver bien el promedio no vamos a ver si nada de parámetro bien por ahí yo voy a decir float s que me acabo de crear en cero y voy a decir un for in i de cero i menor igual que un top y luego voy a decir i más más luego de ello voy a decirle que por favor vaya sumando todos estos valores entonces voy a decir s igual a s más aquí agarramos el primer valor recuerda que está en la posición cero y así va a ir avanzando hasta llegar al tope una vez que hago eso voy a también voy a hacerlo así voy a decirle s si por favor vos también que sos mi variable agarrate todo el parámetro de s si con lo siguiente fíjate que la variable top es como nuestro contadorcito simplemente podríamos reutilizar esa variable entonces voy a decir top más uno punto y coma y simplemente diría retun eso y ya estaría aquí tú te hablaste y te preguntarás viejo ¿por qué le pusiste top o top más uno? recuerda que la variable top está funcionando como un contadorcito yo le puse el más uno porque recuerda que este contadorcito comienza desde la posición cero aproveché que lo que hace es simplemente contarme y aparte de ello también la aumente más uno de esa forma fue agregándome también recuerda que top más uno lo hemos usado para que nos diga la cantidad de elementos que tiene el vector así que por ello he usado eso recuerda que en el elemento que habíamos hecho la cantidad de elementos incluso podríamos haber usado este de acá también así es la misma la misma estrategia bien una vez que ya hice eso vamos al siguiente método siguiente método sería suma suma recuerda que lo que va a hacer es hacer la suma de los elementos de la pila nada más bien entonces vamos a empezar antes de esto vamos a cerrar esta ventana y ya está entonces vamos a poner y ya estaría vamos a acomodarnos para que no haya problemas aquí para que no nos atrofiemos no nos distraigamos así es la suma de los elementos por este caso elementos elementos de la pila anteriormente ya habíamos aprendido cómo hacer una suma así que simplemente lo que voy a hacer es reutilizar ese código una la segunda puedo hacerlo no hay problema lo voy a hacer de nuevo si le voy a llamar suma simplemente le voy a llamar suma y voy a decir in ya voy a llamar in s igual a c lo voy a inicializar así aquí voy a tratar de avanzar un poquito más rápido para ello voy a copiar todo este for porque se volverá a repetir es con el que hacemos nuestro recorrido por si acaso si tú te preguntas por qué haces un for es como hacemos el recorrido de la pila luego digo s más s más fíjate que aquí lo que estoy tratando es agarrarle el elemento y hacer la suma entonces voy a decir y agarrar el elemento de la posición cero luego agarra la suma del siguiente siguiente y siguiente hasta donde está el tope y luego una vez que sumaste por favor retórname eso nada más y eso sería en sí ahora vamos a hacer el siguiente método que lo que va a hacer es simplemente hacer invertir ya para el invertir podremos hacer de diferentes formas antes vamos a revisar qué nos pidió el ingeniero nos dice invertir vamos a comentar y para ello vamos a subir esto un poquito más ya bien vamos a empezar bien continuando con el vídeo me tomé una pausa bien vamos a resolver el siguiente que sería invertir invertir los elementos de una pila para hacer el tema del invertir vamos a ver qué podemos hacer una sería que lo que hagamos sería hacer un por y en ese por podríamos reutilizar el método que sería en sí adicional y lo que haría sería que vaya haciéndolo veámoslos así de esta forma sería public voy a devolver una pila ya entonces le va a llamar invertir recuerda que mira fíjate aquí ya te da una pista no sé si lo es dice de punto invertir pila está haciendo referencia a que voy a devolver una pila entonces voy a decir invertir le voy a poner así tal como el nombre que está acá por si acaso no hay que olvidarse de eso control c control b como la s con la que estamos trabajando es el objeto en sí no vamos a poner no vamos a meter nada de parámetro y aquí debería ser invertir invertir ahora sí bien voy a crear una pila esa pila va a llamar d entonces voy a decir new voy a instanciar y lo único que he hecho ahorita es crear una pila y voy a decir voy a hacer recorrido un for de esta forma pero lo voy a hacer al revés como de la siguiente forma bien entonces diría lo siguiente ah perdón si viene de parámetro algo porque con respecto a qué debería recorrer entonces voy a decir pila p una vez que tengo esto entonces voy a decir p punto top lo voy a inicializar ahí luego voy a decir la contraparte acá y voy a decir mayor igual p y para ello voy a decir cero si te das cuenta lo que estoy haciendo es técnicamente un for invertido el recorrido pero al revés ya entonces lo que voy a hacer es eso y en la pila que me acabo de crear se llamaba de lo que voy a hacer es simplemente reutilizar el método que se llama adicional que hemos creado y le voy a pasar el elemento de la pila punto pila aquí nosotros decimos guión pila ahí está y le pasamos el elemento de esa posición si te das cuenta le estoy pasando los elementos de atrás hacia adelante en otras palabras vamos a dibujar como lo estaría haciendo lo estaría haciendo así atrás lo que estaría sería haciendo este elemento lo voy pasando acá y aquí tendría el 4 y así de esta forma bien eso sería una vez que hice todo esto tengo que devolver algo y ese algo es la pila que acabo de crear para mí se llama de y eso sería en sí todo este sector de la parte lógica ahora una vez que vamos a hacer todo esto voy a hacer la parte de formulario bien entonces vamos a hacer algo más sencillo y lo que voy a hacer es crearme un proyecto pero antes de esto antes de esto voy a hacer algo que va a ser compilarlo esto acá me va a salir un error y tú te asustarás tal vez pero es normal o esperemos a ver que sale boom el error te está diciendo claramente te dice viejo esto no es una consola técnicamente esto es una biblioteca no sé qué es lo que quieres hacer pero por si acaso te creé un archivo DLL no sé si lo querés yo le digo es eso lo que en realidad busco entonces busquémoslo veamos aquí debería aparecer bueno ya lo generó en sí no hay errores cierra advertencias y nos da cuatro mensajes veámoslo una vez más no pasa nada no hay problemas y aquí se ameniza el paquete ya está luego le decimos compilación ahí está y le damos este de acá no hay nada pero este paquete es finalizado ya aquí ya lo generó el archivo DLL aunque no nos hayamos dado cuenta por ello luego voy a hacer crear un nuevo proyecto este proyecto va a ser un proyecto ya en formulario entonces lo que voy a hacer es lo siguiente simplemente venir acá al sector donde dice escritorio y buscar yo voy a usar uno que dice new new más acá abajo va a ser un formulario y aquí está .net ese lo voy a usar yo y está bien en la posición si tda guioncito esto me lo voy a copiar por si acaso también date cuenta que lo vamos a usar más después y esto se llama wapp no te olvides wapp y se va a crear un formulario en este formulario lo que vamos a hacer es simplemente diseñar que vamos a diseñar las ventanitas que ventanitas los botones los labels todo eso solo esperan un poquito se paciente nada más bien una vez que he hecho eso hasta el momento ya hemos acabado esta parte si tú estás muy apurado y lo que dices viejo ya no me interesa hacer formulario lo único que podrías hacer es todo lo que has ido haciendo anteriormente meterlo a una consola y enviarlo y ya estaría pero como ahorita la idea es aprender un poquito más de formulario por eso me estoy tomando el tiempo de hacerlo en formulario y esperemos nada más bien ahí tenemos nuestro formulario la verdad no es nada del otro mundo es un formulario sencillo pero yo voy a hacer algo voy a agregarle un botoncito acá y luego voy a agarrar un label y le voy a poner acá y este label lo que voy a hacer es simplemente cambiarle el sector de propiedades y le voy a llamar formulario principal formulario principal principal ya está y aquí y aquí este le voy a cambiar el nombre también y le voy a llamar de hecho voy a tiquearlo ahí para que se pueda ver este le voy a llamar vamos a las pilas así le voy a llamar ya o simplemente podría llamarle pilas pero yo que ahorita estoy un poquito le voy a llamar vamos a las pilas lo que voy a hacer es simplemente agrandarlo un poquito y ya está le voy a dar doble clic acá y este sería más o menos un sí ahora tú te preguntarás ¿para qué le diste viejo doble y después lo cerraste? no entiendo déjame explicarte aparte de esto voy a crear un nuevo formulario más que este en sí va a ser mi formulario el principal entonces nos venimos aquí donde dice agregar buscamos el formulario y como ves aquí dice formulario Windows From acabo de crear el formulario y este va a ser el formulario con el que voy a trabajar el formulario normalmente tiene que recibir el nombre de F y luego reciben el nombre de la clase estarías haciendo una se le pone F de formulario pila si estuvieras haciendo una cola dirías F cola F matriz esparcida y así sucesivamente bien vamos a empezar vamos a hacer un formulario sencillo tampoco vamos a exagerar vamos a hacer un formulario sencillo lo demás lo demás que corresponda de esto te lo dejo a ti yo voy a hacer un formulario sencillo y si tú quieres mejorarlo te dejo el camino para que lo mejores lo primero que voy a hacer es simplemente utilizar un label luego de ello voy a utilizar un label y voy a utilizar para meter los valores voy a meter un textbox y para imprimir también voy a utilizar un textbox de hecho podría utilizar otras herramientas voy a utilizar un botoncito para poder cargarle los valores este me lo va a imprimir y si yo quisiera tal vez ponerle más cositas lo puedo ir haciendo en el transcurso este lo voy a cambiar de nombre aquí en el sector de propiedades y fíjate le va a llamar cargar o por último le va a llamar adicionar no hay problema adicionar por aquí meto el valor le doy clic ahí y este tendría que recibir un nombre bien bien visto en este caso yo le voy a cambiar el nombre le voy a llamar le voy a llamar pila ya ahora si yo quisiese que todo esto de acá si veamos si se puede ahí está le doy clic derecho al sector de propiedades y voy a buscar aquí un font uno para directo que tenga un tamaño más grande y que se vea bien pero yo voy a elegir un 14 o un 16 por último no hay problema el tamaño porque el tipo de letra voy a elegir un taoma busquemos un taoma ahí está y ya está lo único que he hecho es simplemente ponerle un poquito más de pinta que no es la gran cosa pero al menos algo ahí está tengo acá mi botón adicionar que la verdad no está muy bien visto lo que se es achicar ahí por aquí voy a meter el valor normalmente esto se hace para ya aquí ya nos ponemos en modo diseñador tenemos que indicarle al usuario qué es lo que estamos pasando entonces aquí voy a ponerle entrada entrada y traería otro también y le pondría salida acá cosa de que el usuario sepa que aquí tiene que meterle el valor y aquí tiene que salir entonces lo mismo igual esto se junta después no hay problema voy a poner más acá abajo y nos vamos aquí al sector donde dice font volvemos a escoger hemos dicho que vamos a trabajar con 16 y con el tipo de dato que se llama con el tipo de letra que yo le he puesto que se llama tauma si tienes problemas como yo aquí lo escribo simplemente ahí está bien entonces este de acá lo único que va a hacer es recibir un nombre ese nombre que yo le voy a poner va a ser entrada entrada o por último podría decirle adicionar elemento esto le voy a poner más acá por aquí lo único que voy a hacer es pasarle un elemento y por aquí voy a tratar de imprimirlo le dis doble clic sin querer no pasa nada lo único que hago es estirarlo o por último esto lo bajo más abajo no hay problema y vamos aquí buscar el sector donde dice text y lo único que voy a decir es salir ya sencillo voy a darle doble clic a donde dice adicionar y tú dirás sí pero dónde está tu clase deberías de hacer bien voy a hacer algo que se llama referenciar ojo con esta parte es muy importante le voy a dar clic derecho agregar y le voy a dar aquí donde dice referencias del proyecto recuerda que anteriormente hemos hecho algo que se llamaba copiar una dirección aquí le apagario porque esa no es la dirección correcta esta es la dirección con la que estamos trabajando te vienes aquí donde dice si app si app entras ahí fíjate donde dice bing entras acá luego le das donde dice debug y aquí se creó un archivo que se llama dll y juega hace ratito lo que voy a hacer es agregarlo una vez que lo agregué le doy a aceptar ya está ahí lo que tengo ya es más o menos ya puedo jugar con la clase que he creado al otro lado si tarda un poco solo sé paciente bien ya está entonces le vuelvo a dar doble clic si quieres acá aunque podría haber simplemente cambiado acá no hay problema para ello voy a venir acá lo primero que tenemos que hacer es adicionar esa librería que acabamos de crear entonces voy a decir using así tal como lo estoy using c app y fíjate que tiene que aparecer directamente ya está al ya aparecerme entonces ya puedo utilizar y voy a decir cls fila voy a crear una variable p voy a decir new cls fila voy a utilizar el constructor sin parámetros vengo acá de nuevo me fijo y aquí es donde voy a pasarle el elemento para ello digo p o lo voy a hacer ordenadamente voy a decir int voy a crearme una variable que se va a llamar elemento así le estoy llamando yo y le voy a decir lo siguiente recuerda que estamos tratando de ingresar un elemento por el take box 1 de hecho podríamos cambiarle también eso pero ahorita vamos a tratar de avanzar rápido entonces voy a decir text box 1 punto text pero aquí hay un pequeño detalle estás metiendo algo que es de tipo string necesitas hacer una pequeña conversión entonces para ello digo parse o simplemente digo int punto parse ¿qué es lo que hace? lo que hace es esto de tipo string lo convierte a entero y se lo pasa a esta variable que se llama elemento y luego de ello digo p punto adicional por favor ahí adicional el elemento como ves ya no se le hace tan desconocido o ya no se le hace tan desconocido cuando le pones variables claras de qué trabajo hace específicamente una vez que haces esto también necesitarías hacer el uso de lo siguiente que sería simplemente sería imprimir pero donde lo quiero mostrar es la gran pregunta lo quiero mostrar acá que es un j textbox 2 entonces digo text box 2 punto text igual a algo y ese algo es lo siguiente p punto tu stream la realidad no es tu stream es el método imprimir que lo que hace es devolvernos una cadenita y veamos si funciona pero aquí hay un pequeño detalle ahorita va a correr pero no nos hace lo que hemos pedido hay un pequeño detalle que me equivoqué que ahorita lo corren está compilando todo yo creo en sí veamos seamos pacientes y veamos pasa que la llamada del formulario principal al formulario secundario no lo hice todavía y ese es el problema ahorita así que eso es lo que voy a hacer mira fíjate fíjate que aquí tengo el primero pero no puedo acceder al formulario secundario ¿cómo hago eso? bien continuando con el video entonces no podemos acceder ¿verdad? no podemos acceder entonces lo que voy a hacer es lo siguiente voy a parar esto y lo único que voy a decir es venirme acá le doy doble clic acá el primero y voy a decir lo siguiente voy a decir f fpila creo una variable le voy a llamar pila pila a le voy a llamar puedo escoger cualquier variable no hay problema eso yo le estoy llamando pila a y entonces digo new fpila y luego digo esto y luego digo pila a punto show que show lo que hace es simplemente imprimirnos hacer un un cambio de de un formulario al otro formulario lo que hace es hacer la llamada bueno técnicamente esto es lo que hace crear una variable de tipo formulario y aquí le decimos mostrame ese formulario y eso es lo que vamos a hacer ahora veamos que sucede le damos clic acá vamos a las pilas sí y ya está ingreso aquí el valor voy a ingresarle un 5 lo voy a adicionar y ahí tengo el primero luego voy a decir 6 lo voy a adicionar y ya está y como ves funciona el único trabajo que tendrías que hacer ahorita sería que hagas otros botones más por acá por acá por acá y hagas la llamada a los métodos y eso sería lo que tendrías que hacer bueno hasta aquí el video espero que te haya ayudado mucho la verdad disculpa si ha sido muy largo la verdad pero es que lo merecía ya que es un proyecto iniciado desde cero en sí y también en el transcurso hemos ido explicando y aprovechando que estoy por aquí dale suscríbete comenta dale like y nos vemos en el siguiente video bye